¡Ey! ¡Bienvenidos! Ya tenemos disponible la opción de miembros del canal con contenido exclusivo y un montón de cositas más que estarán divididas en tres categorías diferentes. Si tenéis dudas o queréis más información, no olvidéis dar clic en el botoncito de unirse. ¡Os esperamos! ¡Oh, hi, una-san! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os traigo el tan aclamado tour por mi estudio. Sí, mina-san, me lo habéis pedido hasta la saciedad de Umaru, queremos tour por tu estudio, Umaru, queremos tour por tu casa. Y bueno, he decidido únicamente hacer tour por mi estudio, la parte de la casa la quiero mantener más para mi privacidad, pero el estudio os lo quiero enseñar, quiero enseñaros cómo ha quedado porque me encanta. Es un rincón en el que paso muchísimo tiempo y podéis ver qué espacio tengo para moverme. Aquellos que visteis el tour del mini estudio de la otra casa, os daréis cuenta la diferencia que hay entre uno y otro. Os lo voy a dejar por aquí arriba si aún habéis visto el tour del estudio que tenía antes. Y bueno, estoy muy emocionada por enseñaros este estudio, espero que os guste mucho, a mí me ha encantado cómo ha quedado y espero que a vosotros también, así que vamos a verlo. Y bueno, esta es la puerta del estudio, los que me seguís en Instagram ya habréis visto este espejito en algunas de las fotos. Y nada más entrar aquí a la derecha tenemos esta cajita de Akira Comics donde pongo cajitas, sobres y cosas para los mega unboxings, cosas para hauls y demás. Y aquí en la puerta tengo todos los pases de prensa y demás de un montón de eventos a los que he asistido. El último que tengo aquí es este del Salón del Manga de Barcelona de 2019. Me encantaría ir ahora a eventos también y todo, pero bueno, ya sabemos cómo está la situación. Y me da mucha pena porque me habían invitado a muchos eventos para este año, pero no puedo ir a ninguno. Y justo a la puerta tengo este mueble de aquí, que para los que conocíais como era mi otra casa, este mueble lo tenía debajo de la televisión. Y lo he puesto aquí para organizar mi papelería y un montón de cosas. Sobre todo aquí arriba tengo un rinconcito que me encanta. Como veis tengo aquí todos los mangas de Given que tengo hasta ahora, bueno, que se han publicado hasta ahora en España. Los llaveritos que me regaló Selena, la placa de los 100.000 con ese cosito de papel de Given que compré en Japón. Estos llaveritos que compré en Japón también junto con su artbook, también los tengo todos aquí puestos. Y este llavero también con mi llaverito también que me regaló Selena. Y esta bolsita del Museo Ghibli, así como separadores de Umaru-chan que me habéis regalado. Y este llaverito que me regalaron en Navidad. Y bueno, por aquí tengo papelillos varios, empezando por aquí arriba. Tengo un montón de cosas que utilizo prácticamente a diario. Por aquí tengo mi archivador con diferentes documentos. Aquí tengo todas las cosas del canal, facturas y cosas. Un montón de papeles que utilizo también. Mi abanico de señora para cuando me dan... ¡Uh! ¡Que me lo tiro! Mi abanico de señora para cuando me dan los calores, sobre todo en directo. Por aquí tengo este dispensador de gatito que lo tengo de hace muchos años. Lo tenéis en la tenita de Amazon. Y por aquí tengo este grud con un montón de cositas. Ok, por aquí tengo estos dos archivadores que como veis tienen el estampado así de pez. Estos los compré en Ikea. Y por aquí tengo papeles decorados. Ahí lo veis. ¡Uy! ¡Que se me ha ido muy a fondo! Y por aquí tengo todo lo que respecta a las Six Ring Binders, a los cuadernos transparentes. Tengo recambios de hojas, otro cuaderno un poco más grande que no uso y todo eso. Aquí tengo todas mis Yu-Gi-Oh's. Bueno, las que tengo clasificadas y no repetidas. Estos cuadernos o libritos que compré en Japón que son súper chulos. También de Given. Y demás, no los quiero usar pero los tengo aquí. No sé dónde ponlos ahora. Cuadernos que tengo sin usar. Este de los que me regalasteis vosotros. Y estos me los regaló mi padre que son de Star Wars. Los tengo ahí para ya usarlos. Aquí abajo tengo todos los cuadernos de guiones del canal. Intenté tirar alguno pero fue demasiado para mi corazón. Así que aquí tengo absolutamente todos ordenados. Aquí tengo un organizador semanal que le voy quitando las hojas. Y por aquí tengo el organizador de 2019 de los vídeos. También de recuerdo. Ahí detrás tengo los primeros libros que utilicé para guiones de YouTube. Antes de empezar a numerarlos. Ahí tengo unos mezclados. Por aquí tengo cosas varias. Aquí tengo útiles que puedo utilizar todos los días. Rollo celo, pegamento y así. Fotitos de la 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 y más fotos de la 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 la. Aquí tengo este cuaderno que utilizo para hacer notas para vídeos de YouTube. Y dos sobrecitos con materiales, papeles y demás. Y aquí también tengo más cositas. Cosas que utilizo día a día. Aquí abajo tengo más cuadernos pero no de guiones. Tengo aquí mis cuadernos de viaje de Berlín y de Tokio. Este cuaderno que me regaló mi amiga por mi cumpleaños de Sakura que me encanta. El siguiente diario creativo que ya lo tengo aquí ready. Porque el mío está a punto de terminarse. Tengo por aquí este sketchbook que hice para un proyecto. Por aquí tengo otro sketchbook de cuando iba al bachillerato artístico. Este cuaderno lo utilicé para el trabajo. Diferentes cuadernitos y demás. Mis libros de lettering y un scrapbook. Y ahí detrás tengo más sketchbooks. Me voy a sentar en el suelo. Siguiendo por esta parte de aquí tengo un taco de folios que siempre viene bien. Yo siempre utilizo folios de gramaje 100 por si os interesa. Porque los que son de menos gramaje es que no puedo. Luego tengo por aquí washi tapes de estilo japonés. Que estos los quería utilizar para mi cuaderno de viaje de Kioto. Pero como sabéis pues nuestro viaje se ha atrasado. Pero bueno aquí los tengo para usarlos con mucha ilusión el año que viene. Si podemos ir. Por aquí tengo este cubito con un montón de enfocation. Ahí está. Con estas pegatinas y un montón de washi tapes. Que las tengo así mucho más a la mano y los uso más. Y aquí tengo dos archivadores de acordeón. Este chiquitito y este un poco más grande. Que también son cositas que uso prácticamente todos los días. Sobre todo los washi tapes. Y aquí debajo tengo cosas que no utilizo todos los días. Por ejemplo tengo aquí un montón de papeles de diferentes tipos. Aquí tengo una novela que escribí de pequeña a mano. Algún día tal vez se materialice. Tengo aquí esta cajita archivadora que ahora mismo no estoy usando. Una paleta. Un rellenito de las novedades de Norma que se ha colado aquí. Uy. Me voy a poner ahí. Y tengo diferentes sketchbooks aquí abajo de hojas negras y demás. Pues que de vez en cuando cojo para utilizar en mi cuaderno creativo y todo eso. Pero bueno esto no lo uso tanto actualmente. Porque tengo ahí mis hojas de acuarela y tal. Pero quiero volver a utilizarlo. Aquí tengo cuadernitos sin utilizar. Aquí guardo ciertos materiales que tengo de recambio y todo eso. Y pues diferentes apuntes, notas y cosas que pueden valerme más. Ok. Y eso es todo por esta estantería. Que estas son las estanterías Calax de Ikea. Luego van por cantidad de cuadritos de ancho y de largo. Pero son las Calax por si os interesa. O Kayaks. Depende de cómo queráis leer. Vale. Vamos a mi escritorio y todo esto. Lo primero tengo por aquí este protector de suelo. ¡Ajá! No lo puedo levantar ahora. Ahora. Es muy útil para proteger por las ruedas pero se ensucia con mucha facilidad. Así que hay que limpiarlo prácticamente todos los días. Aquí tengo mi silla que es una Drift. Os voy a dejar si queréis el link en la descripción. Yo me lo compré en PC Componentes. No es una promoción. Ojalá. Pero no. Y la verdad es que me gusta bastante. Y es muy cómoda. Ha sido una buena inversión. Vale. Y seguimos por aquí con lo que es mi escritorio. Y mi carrito por aquí. Mi escritorio es muy normal. Es del Ikea y es bastante chiquitito. Pero es el que tenía en la otra casa. Por aquí tengo materiales y todo eso. Y aquí pues básicamente lo mismo. Es un escritorio muy básico de Ikea. Pero pues es el que necesitaba en la otra casa. Y aquí también lo estoy usando. Aquí tenemos mi ordenador con mi teclado y mi ratoncito. Estoy viendo ahí el timador timado. O sea, The Great Pretender. Y por si preguntáis, mi ordenador es un MacBook Pro de 2019. Tengo por aquí mi calendario y mi planner. Que lo he tapado pues evidentemente por privacidad. Y aquí tengo mi rincón de la ansia viva. Que me estaba organizando. Tengo estos organizadores que son de Miniso. Este me lo compré en Amazon. Aquí tengo un organizador de Ikea. Este de aquí. Y pues tengo mis cuadernos de YouTube. De stickers. Mi diario creativo. Esta carta que me mandasteis y tengo que responder. Y un montón de cositas más. Aquí va luego mi bullet journal de YouTube. Y pues básicamente aquí tengo lo que utilizo todos los días. Washi tapes, bolis, stickers por aquí. Mis estabilogos. Diferentes stickers por aquí también. Y lo tengo todo muy a la mano. Pincitas que estas las utilizo para pegar stickers pequeños. Bueno básicamente lo que más utilizo lo tengo a la mano. Lo demás lo tengo en este carro de aquí. Que también es del Ikea. Y pues básicamente tengo aquí los carayola super tips. Tengo por aquí los sharpies. Aquí tengo un escalímetro metálico. Diferentes útiles como por ejemplo las tijeras del Mega Unboxing. Aquí tengo herramientas. Los might liners. Mis paipais cuando me va a dar un ataque de calor. Pues eso mis abanicos. Y esas cosas pues que tengo más a mano. Y aquí tengo más bien cosas de repuesto. Para limpiar por ejemplo mi escritorio. Proposits. Un montón de cosas por allí. Mis escuadras. Catabones y más escalímetros. Y pues ahí tengo mis pinturas y demás. Y este cubito super cookie de basura. Que lo veréis en el siguiente unboxing. Esto es más o menos lo que tengo por aquí. Seguimos a la parte de atrás. Que es esto de aquí. En esta parte tengo mi mini ventilador. Porque hace mucho calor todavía. Así que ahí está. Y tengo este cubito donde tengo papeles de regalo. Y cosas que utilizo para mandar los paquetitos a vosotros. Y ahí tengo un puff. Mi peluche de Cuderov. Y a Snorlax. Ahí tiri. En esta montañita. Aquí tengo sitio para poner otra estantería. Pero de momento no me hace falta. Así que tengo esto por aquí. Y pues básicamente aquí tengo toda mi colección. Bueno parte. Porque la otra mitad está en Euskadi. Pero aquí está concentrado todo lo que tengo aquí conmigo. Y me diréis. Umaru. Vídeo de la colección. Vídeo de la colección. Sabéis que esos vídeos los hago a principios de año. Así que rápidamente. Os voy a enseñar así por encima. Los tres cubos de abajo sigue siendo lo mismo. Mangas del mes. Caja de la culpa. Y aquí tengo cosas para regalar. Las fundas de los mangas y otras cosas. Aquí básicamente la organización la he querido mantener un poquito. Menos esta parte que es donde estaba Given. La he cambiado. Aquí he puesto en primer plano Fruit Basket porque me encanta. Cuando ya salgan los Funkos los voy a poner aquí los tres y me voy a morir. Aquí he puesto todo lo de Akira. Los Totoritos que compré en el Museo Ghibli. Más cosas de Totoro. A Ryuk. Todos los Artbooks los he puesto aquí. Con la caja de Death Note. La caja de Akira. Luffy. Más cosas de Akira. O sea, esta parte me encanta cómo ha quedado. Porque el box de Akira lo puedo ir moviendo porque tengo todavía espacio para ir metiendo los nuevos tomos a color que está sacando Norma. Así que estupendo. Y así os hago un recorrido general de lo que tengo por aquí. Y esta es la otra estantería que tenía en el salón, en la otra casa. Básicamente ahí tengo mi sombrero del cosplay de Sasori que llevé ya hace años. Aquí tengo todo un poquito más o menos igual. Esta parte también la tengo igual. Siempre mantengo esta estantería exactamente igual. Que es Tokyo Ghoul con Death Note. Con los Funkitos y todas esas cosas. Full Metal Alchemist. Aquí he puesto varios Funkos cogiendo ese espacio. Y aquí tengo un montón de espacio como veis. Porque muchos de los mangas que tenía se fueron con mi familia a Guipuzco después de ayudarme a mudarme. Pero me he quedado con algunos por aquí. Y todo esto es para vídeos y caja de la culpa. O sea, esto de aquí ya lo tengo leído para una primera vista. Y eso es pum pum. Los tomos que me faltan para haceros al fin la reseña que tengo hecha hasta la miniatura. Pero no termino de leerlo. Así que bueno, esto está así. Pero esto va a ir cambiando. Lo iréis viendo en los fondos de los vídeos. Así que esta es la parte de la colección. Ya os digo que os haré el paso más adelante. Por aquí tengo una bolsita de una amiga con mangas que me ha prestado para leer. Y estoy en ello. El trípode de esta cámara. Y el trípode con el aro de luz. Así que genial. Y luego aquí tengo esto. Que no hay cosa que más toque el suelo. Que es un armario empotrado. Y básicamente, aunque no me gusta nada el color de las cortinas, arena, así. Los hubiera puesto yo grises. Pero bueno, venían con la casa. Pues tengo varias cosas como mis bolsos. Cosas para grabar y tal. Aquí tengo más cositas. Tecnología y esas cosas. No, nada demasiado interesante. Aquí tengo cosas para también enviar mangas, regalos y todo eso. Y aquí tengo toda la ropa friki y todo eso. Pero no es demasiado interesante. Pero como es parte del estudio, pues os lo enseño por encima. Así que sí, minasán. Este es el nuevo estudio. Como veis, es muchísimo más grande que el otro. Me gusta muchísimo. Estoy súper cómoda aquí. Veis el pedazo de sitio que hay. O sea, estoy muy agradecida y muy muy contenta. Así que espero que os haya gustado la organización. Que hayáis tomado ideas. Y bueno, he cumplido. Espero que estéis satisfechos. Y bueno, este ha sido el tour por mi estudio. Igual con el tiempo voy cambiando cosas y demás. Pero actualmente estoy muy cómoda con cómo está. Y bueno, espero que a vosotros también os haya gustado. Y bueno, como siempre me queda recordaros que podéis haceros miembros del canal. Si queréis apoyar mi contenido activamente. Participar en las cositas que organizamos. Nuestro grupo de Discord y todo eso. Y bueno, si os ha gustado el vídeo no olvidéis darme un likecito. Si os creéis que o no lo habéis hecho. Y nos vemos muy divertido en un nuevo vídeo. ¡Me! Dos Thanks cautious Thoughts no można hacer Always 계z esaonía. ¡Suscríbete a YouC��� it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a Yoحupa por el vídeo! ¡Suscríbete a Dios! ¡Has entrado en cualquier GW! ¡Suscríbete a��! ¡Suscríbete a Gool! Gracias por ver el video